Balajú Balajú Quiero decir y no quiero decir a quien quiero bien Decir a quien quiero, quien quiero decir y no quiero Aunque si digo a quien quiero ya van a saber a quien Y eso es lo que yo no quiero decir a quien quiero bien Áriles y más ániles, ániles del monte verde El que siembran tierra ajeno, hasta las semillas pierden Áriles y más ániles, ániles del carrizal Me picaron las abejas pero me comí el panal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!